Hoy en Confememerencias simplemente vamos a hablar ¿Sirve de algo estudiar la universidad? Y si es que no, ¿qué otras cosas en libros, conferencias y demás huevadas que uno puede tener en internet o en físico te van a servir para llegar al éxito? Bueno, estamos con tres cracks Son más cracks que yo Champ Andrés Santi del equipo Bogati Champ del equipo YouTube Raimi Pollo Libro Muchas, muchas cosas En donde vamos a hablar hoy día puntualmente sobre la universidad y los estudios Los estudios vistos no únicamente lo que un sistema de educación formal te da sino lo que tú puedes recibir hoy Tenemos que saber que a partir de la caída del muro de Berlín cambiamos de la revolución industrial a la era del internet y según yo estamos entrando ya en la era de la inteligencia artificial y de blockchain Vamos a ver cómo se aprende hoy en día y qué en la práctica nos ha servido en los negocios para salir adelante Entonces la primera ronda de preguntas vamos uno por uno, respuesta directa a la venta es Estado civil y qué estudió usted? Soltero, pero sí tengo novia ¿Y bien? Y bien Mandarina Mandarina 100% Estudié administración de empresas No lo acabé Tome la decisión de abandonarla conscientemente Tengo novia, yo sí reconozco cuando ando ahí diciendo que estoy soltero Porque es lo que un hombre hace Estudié formalmente derecho, hice una maestría en derecho penal Y ahí he hecho algunos diplomados y ya estudié chuchos Que no tengo cartón pero que me han servido bastante ¿Casado? Estudié diseño gráfico y he seguido bastantes cursos online realmente Y estoy, espero ya este año igual iniciar una maestría en publicidad A mí sí me gusta mucho estudiar Yo estudié ingeniería en sistemas como mi primera carrera También ingeniería en contabilidad de teoría Tengo un máster en administración de empresas ¡Hijo de puta! Sigo preparándose siguiendo un máster en mercadotecnia y publicidad digital Y estoy siguiendo también un ph de administración de empresas también Te llega tu guagua o tu sobrinito Alguien de 7 años que aprecias mucho Ya sea de tu linaje familiar o paralelo Te dice, quiero ser youtuber, no quiero ir a la U ¿Qué le dices? Bueno, yo le apoyo Tengo a mi hermana, es tiktoker, 100k Y tengo también un cuñado que yo le he motivado también para grabar No me hace caso Porque a mí yo pienso que es, te abre puertas O sea, todo lo que aportes a tu vida a ser YouTube, te abre puertas Por ejemplo, yo tuve también un canal, tengo todavía un canal de YouTube No he subido contenido a más de 3 años Pero eso me abrió puertas de empresas Que conozcan un poquito de Bugatti por Santiago Casca Yo le apoyaría igual ¿Y el tema qué dice? Pero no voy a estudiar nada Le diría que se tecnifique al menos No sé, si va a ser YouTube, si va a ser contenido Que se meten a academias de actuación Que estudie todo lo que es de edición de producción, postproducción Todo esto le puede servir para su carrera No sea mediocre o no te quedes solamente en hacer videitos Y no hagas más de tu vida Entonces vos llega tu guagua Papi, no quiero estudiar aún, quiero ser youtuber Yo le diría lo que me dijo mi mamá Tienes que estudiar para hacer algo en la vida Esa es la típica frase de abuelo, mamá Trataría de que estudie cualquier carrera Y de ahí sí que él se tecnifique en lo que él desee Por ejemplo, yo soy músico también Me gusta mucho la música Y la actuación Estudié mi carrera de diseño gráfico Pero es muy importante tener actualmente En el mundo competitivo que vivimos Un título académico Pero aparte hay que también uno esforzarse Y sacar bastante Lo que sea bastante es verdad Yo también hice un canal de YouTube No es la eminencia como el del Chan Como el de marcas que impactan Ese pequeño proyecto que lo hice Me ha abierto un montón de puertas Y una de esas es Bogat Yo si mi guagua viene con eso Le diría oye Lo que tú quieras Y trataría de mentorearle Desde el sentido de que haga algo Que le haga feliz De que lo disfrute Que le dé plata Y que sea algo que el mundo necesita Creo que con esas cuatro cosas Ese primer intento Dice ser YouTuber Si le sale bien perfecto Si no le sale bien es resiliencia Y algo le va a sumarle a la vida Porque yo también creo que esas cosas A mí en lo personal Marcas Impactan Me ha abierto las puertas brutales Que por suerte ya me coge viejo El tema de sabiendo mucho Leyendo mucho Entonces sí puedo crear otras cosas Que he aprendido tanto formal como informalmente Pero no Me iría en esa línea Joven Llega su mijín De seis años Papi quiero ser YouTuber como usted Yo no le determinaría un solo camino Es como cuando dices que tienes que estudiar algo Es como que le encasillan en un solo lugar Y ahorita el mundo está Tan abierto a posibilidades Que te toca hacer de todo Tienes que aprender de todo Entonces a esa edad Muchos chicos no saben que hacer En este caso yo les sugeriría Que pruebe muchas cosas A esa edad Así como decía el Santi Tiene que probar deportes Arte, cultura Trabajos Enseñándole tal cual Como tú lo estás haciendo Y que lo pruebe Para que se dé cuenta Qué es lo que le gusta Porque a esa edad Capaz en unos tres años Ya cambia su perspectiva de la vida Y le guste otra cosa Para ese chico Complementándote un poquito Lo que dices Cham Yo tengo una bebé de un año Y nosotros ya estamos planificando Qué nos gustaría Que sea Vamos a enseñarle de todos Si le gusta cantar Le gustan los deportes Le vamos a enseñar un poco De creación de contenido Programación Que es importantísima De los cuatro años Ya deben estar programando Complementando lo que tú dices Cham Me parece ideal Tú ya les vayas Le vayas formando En varias áreas Para que ella decida Al final Tú tenías un libro Y que tus inicios en YouTube Porque uno cree que uno llega aquí Y se siente a hablar huevadas Uno investiga estas cosas Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Tus inicios en YouTube Tú hablabas precisamente Sobre el tema De dejar la universidad Y el libro Entiendo está relacionado A lo que estamos hablando Yo no motivaba Que la gente abandone la universidad Sino que Mi posición era Como un rechazo Inteligente Hacia lo que promulga La universidad Es decir Yo nunca fui De las personas acopladas Al sistema educativo Desde chiquito Siempre fui rebelde En el sentido No de malcriado Sino de preguntón Siempre estaba tratando De preguntar Huevadas O sea O sea realmente Preguntas de biología Preguntas de biología La señora Incluso hasta se reía Y todo eso Entonces tenía bastantes choques De la universidad Pensé que iba a cambiar Pero realmente pasó lo mismo Y ahí entendí El sistema Así como tal No está hecho para todos En el libro Yo quería que la gente entienda Que sí puede existir Otro camino Poniendo ejemplo A muchas personas Y obviamente también Poniendo ejemplo a mí Si me dicen De lo que estudié En la universidad Que me ha servido Yo creo que para lanzarte A los negocios Necesitas tres cosas Conocimiento Experiencia y contactos Que la U Algo te da de contactos De experiencia casi cero Y de conocimiento Me ha dado El 15% de las cosas Que aplico hoy en día Ya sea en el negocio De abogado O en el negocio de youtuber O en el negocio De la legal tech Que es Ulpik También creo que la universidad Nos está formando Para un mundo Que ya no existe En donde Hay ciertas cosas Buenas Yo no me perdí un paseo Ni un paseo De la facultad De ciencias públicas Ni una fiesta Yo perdí todo Y yo hice una cantidad De contactos bárbaros Están todos ya ahorita En grandes puestos En el sector público Y privado Hay un asunto De conocimiento Que creo que la universidad Aún no ha evolucionado Yo también soy un partidario De que ciertas cosas Que tú desees Y que dices Me va a gustar esto Dale estudia Pero no soy un fanático Que le dice Tienes que estudiar O no vas a hacer Nada en la vida Contrario a lo que nos decíamos Abuelito Y si estás queriendo emprender Y lanzarte Y estás pero medio ahuevado De si será No será Si estás en estas circunstancias Y necesitas este apoyo Para lanzarte Ulpik.com Puedes constituir tu compañía Registrar tu marca E incluso te ayudamos Con los contratos Aceptamos pagos digitales Mediante Payphone E incluso puedes pagar Con criptomonedas Para que te lances A crear negocios Que hagan plata Cuiden el medio ambiente Y traten bien A sus empleados En tu caso Andrés ¿Cómo te ha ido Con el tema De lo que estás haciendo? ¿Qué tanto te enseñó La educación formal? Si yo comparto Que posiblemente La universidad Me dio solo un 20% De conocimiento Lo que más A mi me ha servido Y ha sido la práctica Y salir afuera A la calle A trabajar A hacer colaboraciones Buscar empresas Buscar clientes En ese Pero si creo que es importante Que algo debe estudiar Porque incluso Estudiando uno se da cuenta Como hay ciertos profesores No son éticos No hacen correcto Su trabajo Eso también se aprende En la universidad En el que uno dice Cuando sea profesional Tengo que ser un buen profesional Santi Seis estudios universitarios De lo que tú aplicas En el día a día ¿Qué porcentaje adquiriste En las instituciones De educación superior? Yo calculo un 40% Recomendación No quedarte solamente Con una sola universidad Todas las carreras Han sido distintas Universidades Conoces diferentes Culturas Porque la universidad También es una cultura Yo estuve en la técnica Estuve en la católica La maestría Seguí una maestría En España Y la maestría en España Me enseñó full cosa Sobre todo en la innovación De hecho de ahí nace El proyecto de Bogati Nace de una tesis de grado Que mis profesores No me aprobaron Y me tocó cambiarme de tesis Pero se desarrolló Se desarrolló la tesis De esta franquicia innovadora Que es Bogati Fue desarrollado con el conocimiento Que adquirí en la maestría ¿Qué parte del sistema educativo Formal te enseñó a vender? No, no se enseñó No se enseñó a vender ¿A vos? No, nada La necesidad ¿Qué te enseñó? A mí ni siquiera me preguntan Porque eso es la respuesta Me siento espafado Lo que no te enseñan En la universidad Quizás eso sí Un profesor te enseñe Cuando a mí me impactó La primera vez De un profesor en la universidad Nos preguntó ¿Y ustedes qué hacen aquí? Si deberían estar creando Empresas como Mark Zuckerberg Gillum Musk Y Bill Gates Nos llegó con esa pregunta directa Para algunos quizás era chiste Pero yo me la tomé en serio Y dije ¿Cierto? ¿Por qué estoy aquí? Era un profesor de informática Que nos iba a enseñar A cómo Usar Excel ¿Cómo usar Excel? Me impactó Pero llegó el mensaje No me enseñó a vender La universidad Te movió el piso Pero me movió el piso De decir Tengo que hacer algo Mucho más De estar aquí Es interesante Como en un caso Puede ser una persona Que te mueve el piso A mí Yo siempre tuve esa inquietud De no depender de nadie más De no tener que pedir vacaciones A alguien De no solo tener 15 días De vacaciones al año Trabajar Para mí mismo Si bien creo que Deben ser películas Series Que de chiquito Me marcaron en eso Hay dos libros Que son el uno Los secretos de la mente millonaria En torno a tener Una mentalidad de abundancia El otro que se llama Vendes o Vendes De Gran Cardone Que hijo de puta Me hicieron afilarme En el tema de ventas Sistema educativo Ser Y de ahí en la cancha Estudando En la universidad Se debería enseñar Finanzas Lo que es ventas A veces Le tienen miedo a vender Pero todos deberíamos Ser buenos vendedores A mí lo que me enseñó A vender Es creo la necesidad O sea Yo quería yo mismo Ganarme las cosas En la radio Deportes Hacía revista en radio Hacía en televisión Lavaba perros Una banda de rock Unos da mí O sea Yo han hecho de todo Y ahí me enseñó a vender Yo fui vendedor De Fusion Que es como el Herbalife Salas de visita En barbol Vendedor de combos De discotecas Y cierto Amigo No, no A mí me enseñó A vender una red de mercadeo Yo vendía pastillas Para aditivos de la gasolina 15, 16 años Yo me iba A las gasolineras Y yo trataba De vender el producto Con las capacitaciones De ellos Porque esos son Vendedores Directos Y ahí es cuando aprendí A vender Yo aprendí a vender Desde los 8 años Mi mami trabajaba En placitas Y a bisutería De mujer Entonces yo le ayudaba A vender eso Entonces ella aprendía A vender Yo creo que una de las cosas Que destaco dentro de esto Si ustedes ven Todos hemos tenido Una primera experiencia En ventas Que no es lo que estamos Haciendo ahora Aquí redes de mercadeo Casi redes de mercadeo La mejor red de mercadeo Es una plaza En donde tienes que venderles A mujeres Que quieren bisutería En el libro El cuadrante de flujo De dinero De Robert Yosaki El man recomienda Las redes de mercadeo Uno tiene que aprender La diferencia Entre un esquema multinivel Y un esquema ponzi Que son estafas Normalmente lo que tú tienes que ver Es si es que se va A vender algo Un producto O un servicio Como Yambal Que es una empresa Totalmente legítima Se generan ventas Y eso se generan comisiones Si te dice Solo traiga dos amigos Y que esos dos traigan a dos más Y no hay que vender nada Ahí si duden No es normal la cosa Yosaki en ese libro Te dice Métase ahí Porque tienes capacitación Gratuita Buena Lo único que yo suelo reprochar A las redes de mercadeo En las que he estado Es que te forman Con la visión de mente El tiburón Llega Saca la puta transacción Y saca la plata Mi visión de las ventas Es distinta Es acompáñale A una solución al cliente Y en esa solución Puede que tú no seas la solución Y con toda ética Decirle Disculpa No te puedo servir yo Pero aquí tengo un colega O anda acá Y te puedo servir Y eso Es entender que las ventas Es ayudar Y crear relaciones de largo plazo Claro La cosa es como No solamente vender Sino generar el cliente Para que el cliente Tenga ese reconsumo Porque si no O sea Si solamente vendes una vez No te va a servir de nada El empresario que más admiras En el Ecuador Al Santiago Peralta Danilo Cofi Richard Pitt Al Santiago Castro ¡Ey! ¡Eso! De Santi he aprendido Muchísimas cosas Hay veces que dicen Pero ¿y por qué El crecimiento de Bogate Santi? Es pero así O sea Si ahorita tiene una idea Y hagamos Pero ahorita No Pero ya tiene que salir Pero ya Pero ya Y nunca Ha tenido golpes Santiago Que le han robado Y todo Pero Santi Siempre en alto Dicen No pero vamos a salir Vamos a hacer A mí si me robaran Así yo estuviera Ahí en la cama Ay déjame que estaba Ahí quedó Permiso Señor Gabo El Santi creo que ha forjado También Mediante la experiencia Esa actitud De chuta Dale o dale En mi niñez Yo tuve un padre rico Y para las personas Que han leído Padre rico Padre pobre Para mí es un gran inicio Para que ustedes Entiendan todo este mundo Me parece importante Que el papá De mi mejor amigo Tiene una empresa De insumos Para limpieza Industrial Y él empezó Chiquito 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 Y ahorita es También una mega empresa Todo el proceso Que me encantó Y me enamoró Y él me daba Los mejores consejos Que hasta ahora Lo utilizo Solamente ciertas palabras Me recomendó Me ayudó Me motivó a leer Gracias a él también Es un empresario Y gran sugerencia Padre rico Padre pobre Para mí fue El que me abrió La puerta Y dijo Putaquero esto Realmente es brutal Es el leído Una cosa Que me olvidé Mencionar De Santiago Que decía No es por cepillar No es por cepillar Puderebe Esto está ganando Es el décimo pulso Guiño Guiño De Santiago Y su familia Realmente No es solo de Santiago Es toda su familia La humildad Nosotros puseamos A unos equipos De fútbol profesional Y tenemos palco ¿Al cuenca? No Ahí está En la cheta No, mira Al quinto A Miami A Santiago No le gusta irse al palco Quiere estar en general Al lado de la barra Comiendo los ecos De a doble rentarril Por eso digo La humildad de Santiago Es increíble Dice que tienes Construye un equipo Que quienes lo vean Desde afuera No sepan Quien es el jefe Y así pasa A veces le patea Y decimos Si supieran A quien están pateando Tú no dijiste El empresario Que más de menos Del Ecuador Yo tengo Un top 3 Que no te podría decir Exactamente Quien es El top 3 Del Roque Sevilla Que lo que él ha hecho Y su visión Hace 20 años Que empezó a decir Pilas del medio ambiente Y empresas con propósito Y que eso hace Que él hace 20 años Empezó con este discurso Que ahorita es el rey Que es del Roque Sevilla Y todos Ay yo también quiero ir Y le tienen al Roque Al Santiago Peralta Con la esposa Con la Carla Barboto Que ves El equipo que ha hecho Esa pareja Es espectacular En mi top 3 Le tengo también A la Michelle Arevalo De impacto Primera empresa Tipo B Una mejina Espectacularmente Bien conectada Con una visión Tan humana De la vida Con una empresa Con tanto corazoncito Que me ha inspirado A decir Yo no solo quiero Hacer plata Sino quiero ayudar gente Y mientras más gente Ayude Más plata Es importante Te pilas Este curso Este canal Este libro Algo que ustedes mismos Decidieron hacer Ya me cambió la vida Es excelente Que recomendamos a la gente Yo tengo varios Porque prácticamente La educación fue online Voy a ser más pepa Creada Yo tengo varios Cada uno se especializa En algunas cosas Tienen cursos Que por 40 dólares Cursos gratis Que son mucho más completos Que una carrera A veces tecnológica Platzi me parece Otra increíble Chuta Sigamos acá Déjame pensar Les recomiendo El libro Negro del emprendedor Tiene 5 fases Y te va dando Todos los errores Que cometen Los emprendedores Es como que vas pasando De fase Y vas viendo Si tienes Ese espíritu De emprendedor Si vas a poder O si te vas a quedar ahí Mejor sigue Nomás trabajando Recibe tu sueldo Y para mi La mejor educación Que actualmente estoy haciendo En los viajes Y Andrés es testigo Voy con los chicos Y todos pongan música Que vamos cantando Yo les pongo un podcast Descargado Y todo el tiempo Estoy aprendiendo Y tal vez en los podcast ¿Qué podcast o qué? Libro para emprendedores Estoy también comenzando Con Network C Que es ecuatoriana YouTube Creo que ha sido Mi mayor escuela Creando Es muy bueno La verdad Domestica también Pero YouTube Creo que hay un canal Se llama De Daniel Schiffer Me parece No sé la pronunciación Es europeo Tienen unas cosas increíbles De ahí He aprendido bastantísimo Yo complementando eso Si bien entre Libro negro emprendedor Libros para emprendedores Platzi me inclan En YouTube He aprendido muchísimo Les podría complementar Que uno de los cursos Que más me cambió la vida Se llama Ser extraordinario De Mindvalley Lo tomé en medio De la pandemia En mayo del 2020 Que si ustedes ven Había un Nicolás Antes de mayo del 2020 En salud En relaciones En plata En seguidores En proyectos En negocios Pero después de entender eso En donde encontré Mi propósito Mi centro En que soy bueno Te habla de los niveles De conciencia Que mi teoría criolla Es que Jesucristo Buda Todos los grandes líderes Que ha tenido la humanidad Obtuvieron los grandes niveles De conciencia Y que es a lo que uno Tiene que llegar Que puedes hasta sanar enfermos Cuando tu nivel de conciencia Es alto Es a partir de eso Que me he disparado O sea Si ven mis estadísticas Desde el YouTube El Instagram Mi cuenta bancaria Mi círculo de amigos Mi salud Mi presión arterial Los glucositos Los colesterol Los recomiendo también Es una membresía De Mindvalley Que cuesta Creo que 200 o 300 al año Y tienen como 40 o 50 cursos Tierra final Que le dicen A los Ah Faltadas tuyas Ya tienes La recomendación Pepa Es que en cursos Internet No es que me haya impactado uno Pero más como libros Como persona Cambio emocional Desarrollo Creativo Y desarrollo emocional Ha sido Poder Sin Límites De Tony Robbins Que es un Librazo Piense y hágase rico De Napoleón Gil No abarcan mucho A una historia Simplemente te dicen Concretamente Y las historias son pequeñas Esos libros Pueden transmitir Pasos como para que Tú llegues a tu A tu objetivo Yo te tenía una pregunta Nico ¿Tú te consideras Un empresario O un emprendedor? Históricamente Un emprendedor Esto aprendí con Alfredo Peña El Alfredo Peña Me dijo Mi papá era un emprendedor Él le encantaba Estar creando cosas nuevas Y ponerlas en orden Pero el rato Estaba en orden Se aburría Yo soy un empresario Yo más que crear cosas nuevas Yo sigo haciendo Que algo crezca Por ejemplo A mí me encanta La etapa temprana De la empresa Me encanta estar creando Nuevos proyectos Y cuando el proyecto Ya está funcionando Me aburro Entonces me considero Más un emprendedor No sé si era No sé si era la respuesta Que buscaba ¿Qué le dicen a los Huambras de la patria Que están en la clase Ahí en la universidad Diciendo que verga ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué me persigue la desgracia? O a los papás Que dijeron Es que mi hijito Tienes que ser alguien En la vida ¿Cuál es ese mensaje Que le dan a la gente Que nos ve Sobre los estudios? Simplemente dos cosas La primera es tiempo No se preocupen Del tiempo El tiempo es Es relativo Si esta persona Está más adelante Que tú consideres Que tú O está logrando Más cosas O simplemente tú Estás en una posición En la que no sabes Qué hacer Si ya tienes 20 25 29 años Todavía no sabes Qué hacer No te preocupes Hay tiempo Más bien disfruta El proceso de descubrir Disfruta el proceso De fracasar Disfruta el proceso De lograr muchas cosas Ser paciente Y ser persistente Para mí Esa ha sido la clave Yo no es que tenga Un talentazo Simplemente Estoy persistente Y eso es lo que me ha ayudado A lograr lo que ahorita He logrado Esas dos cosas Tiempo y persistencia La vida no es igual Para cada persona Todos tenemos Una forma diferente Hay una edad Para casarse Una edad Para tener hijos Una edad Para entrar a la universidad No, hasta la vida Funciona de manera diferente Con cada uno Saber invertir bien el tiempo Creo que sería Uno de los mejores consejos Cuando aún no tenía dinero Compré un libro De 120 dólares Que me parecía Una locura O sea, decía De gana estoy haciendo Esta tontera Pero era un libro De fundamentos del cine Donde está todo Lo que hace el cinematógrafo Y ese libro Cambió a mí Mi vida Y me empezó A dar la perspectiva De que quiero hacer videos De que quiero hacer cine De que quiero hacer YouTube Entonces invertamos bien el tiempo Y van a ver que en adelante Se tiene muchos premios Recompensas Y cosas grandes Santi, mensaje final No se queden solamente Con que debes cortar La una parte De las opciones que tienes Tienes la opción De estudiar Y tal vez tener tu carrera Y dedicarte a esto Y también tienes la opción De ir por creación De contenido YouTube Nuevas profesiones Que están haciendo Si no, haz las dos Puedes hacer las dos Organízate tu tiempo Y en algún momento Te vas a decidir Tal vez por una de las dos O por qué no Vas a ir en paralelo Y trabajar en las dos Hemos aprendido aquí Esto terminamos de grabar Primero el Marcas Impactan De Bogati Y le senté Aguanten un ratito Había una conversación Tan interesante Sobre esto Que le dije Amigos Tenemos mucho que aportar A la gente Pero creo que el mensaje De fondo Es no nos comparemos Creo que el emprendimiento Y la vida Es como la piscina olímpica Si tú estás nadando Viendo si el otro Cómo va No, o sea Nada tu camino Ve cuánto tiempo Hiciste los 100 metros hoy Y mañana Trate de hacer un segundo menos Enfocarte en ti Sacarte tú adelante Para que luego Saques a más gente adelante Es el éxito de todo esto No nos enfoquemos En hacer plata Sino enfoquémonos En ayudar gente Y mientras más gente ayudemos Más plata vamos a hacer Y el mensaje siempre En Confemem Herencias Es que si te estudias O no estudias Sé feliz Y aporta a la gente Pero veamos el enfoque De que salgamos adelante Sin dejar a nadie atrás El prefecto De invabura Pilas No ha saltado aquí A ver a la calle Producción Producción